Hola mis amigos, si estas viendo este video es porque te gustaría saber como dar de alta una cuenta o tarjeta en la aplicación Santander y hacer una transferencia en la cuenta que daremos de alta Pues no te muevas de aquí, que yo te voy a mostrar a como hacerlo rápido, ¿vale? Primero vamos a entrar a nuestra aplicación de Supermóvil Le damos en ingresar Y aquí vamos a colocar nuestra contraseña de acceso Y ya que estemos en el menú principal, si ustedes van a dar de alta una cuenta que no sea Santander o que sea el mismo banco le dan en transferir a otros bancos o en transferir a Santander De todas maneras les saldrá el mismo menú Aquí le dan si van a dar de alta a una tarjeta o si tienen el número de cuenta, de todas maneras es para el mismo destino Y aquí vamos a empezar llenando los datos Primero nos van a pedir el tipo de tarjeta a dar de alta En mi caso sería una tarjeta de débito tercero a otro banco porque sería una cuenta BBVA Después nos pedirán que anotemos el número de la tarjeta Y en la opción banco vamos a buscar el banco de su tarjeta En mi caso es BBVA y la vamos a seleccionar Ahora vamos a colocar el nombre del titular de la tarjeta que agregamos En la opción alias vamos a colocar un nombre de contacto Esto es para tener mejor organizado nuestras cuentas por si tenemos varias a las que hacemos transferencias Ok Y ya solo le dan en continuar Y aquí solo van a revisar sus datos y le dan en confirmar Aquí les pedirán su clave super token a 4 dígitos, la escriben y le dan en aceptar Por si aún no la tienen y no saben cómo activarla Les estaré dejando el link del video a donde muestro cómo hacerlo ¿vale? Aquí les vuelve a salir sus datos y ya solo le dan en finalizar Como ven nos mandan por parte de Santander un mensaje Y un correo electrónico de que acaban de dar de alta una cuenta Este es el correo que les llega con los datos de alta de la tarjeta Y bueno amigos ahora si ya que hemos dado de alta una cuenta Vamos a hacer una transferencia Nos vamos a transferencias a otros bancos o a la misma cuenta como sea el caso Ojo amigos para que les aparezca la cuenta que acabamos de dar de alta A veces tiene que pasar al menos 30 minutos para verse reflejado Y bueno aquí ya solo busco mi cuenta deslizando con mi dedo Y en la parte de abajo de mi cuenta como ven en automático ya me aparece la cuenta de destino que creamos Si llegaran a tener más cuentas aquí les aparecerá todas las cuentas que hayan dado de alta Y ya solo seleccionan en la que harán la transferencia Ok? O incluso aquí mismo pueden dar de alta una tarjeta o cuenta en los signos de más Y bueno en concepto le pueden poner por ejemplo a que se debe la transferencia Podría ser algún servicio o simplemente le pueden poner pago Y en el importe vamos a agregar el monto que vamos a transferir En este ejemplo solo 5 pesos voy a transferir Nos vamos hacia abajo y solo vamos a escribir el número de referencia Que no sea mayor a 7 dígitos Ustedes pueden anotar cualquier número vale Ya que como su nombre lo dice será solo para dar referencia a dicha transferencia o movimiento Y ya solo le dan en continuar Y aquí ya solo van a revisar sus datos de la transferencia Y si todo está correcto le dan en transferir Y ya como último paso les pedirán que agreguen su clave super token a 4 dígitos Y le dan en aceptar Y bueno nuevamente nos salen todos los datos de la transferencia Y de igual manera nos mandan un mensaje por parte de Santander A donde nos notifican que acabamos de hacer una transferencia Y pues ya solo se van hasta la parte de abajo y le dan en finalizar Y bueno si le dan clic en su cuenta Santander y nos vamos a nuestros movimientos Como podrán ver efectivamente nos acaban de descontar los 5 pesos a nuestro saldo Por la transferencia que acabamos de hacer Esta transferencia en automático se verá reflejado a la cuenta de destino Vamos a comprobar que realmente nos llegó el depósito Ahora me iré en la aplicación BBVA Este es el menú principal De igual manera me iré a mi cuenta y consultaré mis movimientos Y como ven efectivamente se me acaban de depositar los 5 pesos que transferí desde Santander Y bueno amigos hasta aquí finalizo el video Si te sirvió y te fue de gran utilidad No te olvides de darle me gusta al video y de compartir para ayudar a más personas Nos estamos viendo en un próximo video